Música Bueno, hoy vamos a hacer un cóctel de gambas con aguacate Lo primero que voy a poner es a hervir las gambas Y cuando empiece a hervir se las echaré durante 5 minutos Y luego ya las sacaremos de la borbina y las ponemos con agua fría Pero yo las cabezas me las voy a reservar para hacer caldo Con lo cual echaré solo lo que es el cuerpo, ¿vale? Y así aprovechamos todo Y el caldo lo guardaremos, lo congelaremos Y las cabezas las congelaremos, otras que están medio congeladas Las dejaremos guardadas, ¿vale? ¿Lo veis? Esto así Pero ahora empezaremos que empiece a hervir el agua Y cuando empiece a hervir las echaremos las gambas, ¿vale? De momento hay que verla un poquito Las pelaré después, yo no las voy a pelar ahora Las pelaré después, después, verás que sí Pues esto lo guardo aquí ahora Esto lo guardo Lo meteré al congelador Nada, esto va entre 3 minutitos Y bueno, este 3 minutitos que ya veréis Cuando empiece a hervir otra vez Prácticamente hay que sacarlas Ni 3 minutitos, nada En cuanto empiece a hervir Las sacamos y las ponemos a escurrir con agua fría, ¿vale? Mientras, lo que voy a hacer ahora es el alioli Yo el alioli lo voy a hacer de leche Y los ingles... Hay el alioli, maonesa, una maonesa, perdona Los ingleses para hacer una maonesa de leche Le va a ser la leche El aceite Un poquito de sal Y le pondremos también un chorcito de limón, ¿vale? Pues mira, yo le voy a poner un poquito de leche Yo con huevo no lo hago Porque huevo crudo no puede con mi marido Le ponemos esto de leche Un poquito Le ponemos un poquito de sal Un poquito de sal Y ahora le echamos el aceite El aceite tendría que ser en realidad Una parte de leche y dos de aceite Con lo cual, yo lo hago siempre así Pero en realidad sería eso Una de aceite de leche Y dos de... Espera, lo voy a bajar Que a mí me sale bien así Y dos partes de aceite Tenemos la maonesa hecha casera Y ahora le vamos a echar Para la salsa rosa Quechup, whisky y pimienta, ¿vale? Yo le echo pimienta Esto al gusto, vosotros mismos Un choroncillo de ketchup Y un poquito de whisky Y ahora esto lo remediamos así ¿Veis? ¿Veis? Le vamos a echar más ketchup Porque tiene que estar rosa Y más pimienta también Le he echado más pimienta ¿Veis cómo queda? Le echo un poquito más de whisky Le echo un poquito más de whisky Si la hacéis más porque si espesa Luego al echarle el whisky Se pone un poquito más clara Pero bueno, que está igual de buena Vamos a echar más pimienta Que la pimienta está buenísima Mira, ¿veis? ¿Cómo queda? La vais probando Le voy a echar un pelín más de rosa De ketchup Esto es vosotros mismos, ¿eh? ¿Veis? Le echamos un poquito más de pimienta ¿Veis? Esto queda Ahora vamos a limpiar el aguacate Y vamos a dejar la piel del aguacate Para rellenar el cóctel, ¿vale? Con las gambas y todo ¿Veis? Que bien sale esto Lo dejamos así Y esto lo dejamos Para poner ahí el cóctel De gambas con aguacate ¡Uy! Oye, el hueso El hueso ya ha salido ¿Ves? Pues lo pondré en una maceta Lo pondré en el remojo Y luego en una maceta Dicen que sale Pero a ver Yo un año lo hice Sí que me salió Pero se me murió luego No sé lo que le pasó Bueno, ahora cortamos el aguacate ¿Vale? Y le vamos a poner con un poquito de limón Mira, esto le quitamos aquí esto Así Cortamos el aguacate Le ponemos un poquito de limón Y pelamos también las gambas Que las tenemos aquí ya con agua fría ¿Vale? Mirad Uy, esto lo quito Mirad Ahora lo pelamos así Esperad Mirad Así Y lo cortamos a tiras finitas ¿Veis? Así Uy, como patina Así Lo hacemos las dos mitades Porque ahora las mezclaremos con lechuga Las gambas Y la salsa rosa que hemos hecho ¿Veis? Aquí Y este igual Así, mirad ¿Veis? Cuando lo tengáis las dos partes Partidas y metidas en un bol Os lo vuelvo a enseñar Y veis como lo mezclamos todo ¿Vale? Venga Corta el aguacate A troquitos pequeñitos Al gusto como vosotros queráis Contra más pequeñitos Le he puesto una gotita de limón Para que no se me ponga No se me oxide ¿Vale? No se me ponga negro Y ahora lo que voy a hacer Es pegarle las gambas también Que ya las tengo aquí listas Ahora, pero las gambas Las corto a trozos ¿Verdad que sí? Y las corto a trocitos Y las echo también aquí ¿Vale? Mirad Eso ha tenido poco, ¿eh? Y ahora ya estas también las pelo Y dejaremos una Que deja también No os he dicho antes Deja tres trocitos de aguacate Reservados para luego arreglar el Para adornar el Bueno, tenemos aquí el cóctel ¿Ves? Las cortamos Las metemos aquí Y ahora mezclaremos todo también Con la lechuga y la salsa rosa A ver cómo nos queda ¿Veis? Cuando las tenga todas peladas Y todas troceadas Así Le he podido echar más gambas, ¿eh? ¿No? Le he podido echar más poquillas más, ¿eh? Que luego al hervir Parece que no Pero que... Bueno, a ver cómo nos queda Mirad Las cortamos así Las pelaremos todas Las echaremos Y las cabezas Y las cabezas, recordad Yo las he vuelto a guardar Para donde tenga que hacer una fideuá O una sopa de pescado O una paella Para hacer el fumet Y así no compro ni caldo Ni nada Lo hago yo todo casero Hemos mezclado las gambas El aguacate Le he echado unas gambas más Porque parecían poquitas Le he echado un aprieto de gamba Le he echado, ¿vale? Ya le voy a echar también La lechuga Que la tengo acortada a Juliana Escurrida, lavada y escurrida, ¿vale? Y ahora vamos a echar Un poquito de pimienta también Y un poquito de sal Que yo ya le he echado Bueno, yo no le voy a echar sal Yo ya llevo la moneda Vosotros le echáis un poquito de sal Yo ya le he puesto la moneda un poquito Y nosotros no podemos poner mucha sal Bueno, mi marido no puede poner mucha sal Echamos la pimienta Y picante un poquito, ¿no? Le he echado la pimienta, sí Cuando echamos la pimienta Hay que hacer la semilla Bueno, la pimienta Ya le vamos a echar la salsa rosa Que hemos hecho antes, ¿vale? Ya ves Ya lo mezclamos bien Bueno, voy a echar más Porque esto es poco, ¿verdad que sí? Y las cosas, ¿veis? Y esto es la salsa rosa aquí Mmm, hoy está buenísimo A ver, al whisky le da un toque La mañonesa, al whisky y el pecho ¡Oh! Le pongo más salsa a hidro y más salsa rosa Sí Venga, pues vamos a hacerle caso A ver, lo voy a echar más ¿Veis? Y yo creo que ya está bien Ahora montamos Los... Llenamos la... La cascada del aguacate Y lo dejamos enfriar en la nevera Ahora le vamos a echar un poquito más de pimienta Porque a ellos le gusta la salsa de la pimienta Bueno, mañana ya sale Mañana es lunes Dicen que salimos ya a fase del acero Estamos en Barcelona del Prat Salimos a la fase 1 A ver si lo hacemos bien ya todo, hombre Aunque yo esto La fase 1 Luego cuando tenga el frío A ver lo que pasa la otra vez Miedo me da Pero bueno Mañana nos lo hacemos todos bien Y pasamos ya a la fase 1 Y lo seguimos haciendo bien Llenamos la cascada del aguacate Ya lo tengo todo... 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 Mechelado, ¿vale? Ahora os voy a montar uno en el plato Y otro en la cáscara del aguacate, ¿vale? Mira, el plato Le vamos a poner... Mira aquí el plato Hemos dejado un poquito de lechuga Entonces le vamos a poner un poquito de lechuga aquí en el plato ¿Vale? Así Y ahora vamos a llenar el molde Un molde que tenga Yo he encontrado este Pues este mismo Tampoco me... Pero hay moldes de aluminio Que ya son preparados para hacer todas estas cosas Pero bueno Yo el que tengo en casa es esto ahora Mirad A ver si me sale bien Lo veis así La ganda Venga Y ahora lo echabais un pelín Tampoco no lo hagáis Y ahora dejáis caer aquí en el plato Así que hay bien Mira, ¿veis? Espérate a ver si me cae De estabilidad Ahora Ahora cogemos... Mira, he separado He separado unos pimientos He cortado unos pimientitos He cortado también el aguacate He dejado otros trocitos de aguacate Y ahora para arreglarlo Para adornar Hacemos esto así Uno Mirad Ponemos Dos Y tres Los tres trocitos que he dejado el aguacate aquí Es que claro, esto patina Y ponemos así ahora también Los trocitos de pimientos Para adornar Así ¿Vale? Mira, unas aceitunas negras También pueden haber puesto Una aceituna negra Pero bueno, es igual Entonces la cojo y le pongo un poquito de Espera, esto se me va de lado Pero se me va por la lechuga No por otra cosa Le pongo un poquito de De salsa de esta rosa por encima ¿Veis? Y le pongo la gamba también Que aparto una gamba antes Le aparto la... Y le pongo la gamba esta por aquí encima Este sería uno Y si quieren le pongo un poquito de pimienta Este sería uno ya Montado de esta manera Bueno, ya tenemos los dos Hemos hecho dos versiones Dos preparados Uno lo hemos hecho con la... Lo hemos reina con la cáscara del aguacate Y el otro lo hemos puesto directamente en el plato